Muy buenas, muy buenas, muy buenas, muy buenas. Estamos aquí ya preparados para hacer el sorteo del segundo aniversario del canal de YouTube. Hay 2 ganadores. Uno va a ganar el primero los 3 meses en la academia de forma gratuita y el segundo premio es una asesoría, una consultoría online de una hora gratuita, ¿vale? Para consultar cualquier problema que tengáis con vuestro perro. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Tengo la capucha así de lado, una cosa muy rara, bueno. En fin, bueno, vamos a hacerlo. No puedo hacer el sorteo en directo porque no permite compartir pantalla la emisión en directo. Pero lo que sí que vamos a hacer es que yo voy a grabar la pantalla con el sorteo, ¿vale? Luego, pues, si lo estás viendo es que lo estás viendo en diferido. Lo he grabado en la pantalla para que veáis que no hay ni trampa ni cartón y que salgan los ganadores. Recordar que era, las personas que entráis en este vídeo, mejor no tenéis ni pajolera idea de lo que estoy hablando, como llevo, el canal del instituto lleva 2 años, este octubre, este octubre, ha hecho 2 años de vida el canal de YouTube. Y como aniversario, al ser 2 años, voy a sortear 2 cosas que ya las acabo de decir. Y, entonces, era con los comentarios que dejasteis en el vídeo que hicimos ayer. Entonces, yo voy a poner, me voy a poner yo aquí a un ladito, ¿vale? Aquí estoy aquí al ladito para que me veáis. No quiero ocultarme. Este es el vídeo donde están todos los comentarios. Habéis puesto 68 comentarios. La verdad es que estoy muy, 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 pero que muy emocionada y muy agradecida a todas las personas que habéis comentado. Bueno, los que habéis puesto solamente hola, habéis hecho un poco de trampa, ¿eh? Porque mira que dije que no pusierais solo hola, que me contaréis la vida de vuestro perro o la vuestra o una anécdota o lo que queráis. No hacía falta que fueran halagos. Los que las habéis puesto, los halagos, me habéis engrandado más todavía de lo que soy. Con lo cual, ¿qué por menos por las puertas? No, en serio. De verdad que gracias. Ha habido comentarios en los que me habéis hecho emocionarme muchísimo. Solamente os puedo dar gracias. Entonces, este es el vídeo. Lo digo porque voy a tener que coger la URL para ponerlo aquí. Esta es la, esto es una herramienta de, para hacer el sorteo. Voy a ver si esto me lo pongo aquí. Sí, voy a poner aquí. Porque aquí se verá, aquí están las instrucciones y tal. Aquí se verá el ganador. Entonces, no quiero que se tape. Entonces, yo aquí tengo que poner la URL del vídeo. Voy a filtrar los usuarios duplicados para que no jueguen 2 veces, ¿vale? Y le daremos aquí 2, una vez y otra vez para los premios, ¿vale? Entonces, venga, vamos manos a la obra. Quiero que veáis todo el proceso porque quiero que veáis que no se oculta absolutamente nada. Y yo no sé por qué me he salido del cuadre. Venga, vamos a coger la URL, copiar. Esta es la URL, la doy aquí a copiar, ¿vale? Este vídeo. Entonces, me vengo aquí. Ahora aquí me vengo aquí. Y pongo la URL aquí, ¿vale? Entonces, le doy a buscar para que me diga que... Mira, cantidad de comentaristas únicos, 62. ¿Por qué? Porque ha contado las respuestas de unos a otros y tal. Entonces, los comentaristas únicos, quitando las duplicaciones, son 62. Aunque hubiera 68 comentarios, hay 62 personas que han comentado. Porque también he comentado yo en respuesta, otra persona ha comentado en respuesta a otro. Y esos no se cuentan, ¿vale? Se cuentan los comentarios reales, digamos, ¿no? Entonces, pues, nada, vamos a empezar. Ya le tengo que dar aquí al comienzo para dar un ganador al azar. Yo no sé quién va a salir. No tengo ni idea. Y, de hecho, me lo voy a apuntar aquí en esta hojita. Porque luego voy a decir cómo lo vamos a hacer. ¿Empezamos ya? Venga. Vamos aquí a darle a comienzo. Tan, 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 mica, 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 mica. Fijaos aquí. Ta, 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 ta. Chuchu, chuchu. Yo tengo las manitas aquí. Ganador, Maite. La primera ganadora es Maite. Tan, ta, chan. Que Maite, eh, si es la Maite que yo creo, es, eh, está en la academia, ¿vale? Y vamos a ver, eh, este es el comentario que ha puesto. Madre mía, qué pedazo comentario. ¿Vale? Este es el comentario de Maite. Y ahora vamos a elegir, que pone aquí, elegir otro ganador. Y volvemos a darle aquí a la ruedecita para elegir la segunda o el segundo premiado. Ta, 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 para que veáis que yo no clico en nada. Esto es la misma herramienta que dice cuál es. Tan, adiestramiento caninos a huesos. Ja, ja. Adiestramiento caninos a huesos. Vale. En principio, en principio es, Maite, los 3 meses de la academia, pero como estás en la academia, una de 2. O cuando termines tu membresía, te regalo 3 meses. Tengo que ver, no sé si estás en la anual o la mensual. O bien, lo puedes cambiar por la consultoría. ¿Vale? Y adiestramiento caninos a huesos, tienes la consultoría. ¿Vale? O mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? Que están estos 2 premios. Cada uno puede elegir el que quiera. O los 3 meses de la academia o la consultoría. Lo que más os haga falta. No voy a decir, tú por narices tienes que hacer esto. No, 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 no. Hay 2 premios. Mira, vamos a tirar ya la casa por la ventana. Hay 2 premios, 3 meses en la academia o la consultoría. Cada uno elija lo que quiera. Maite, si quieres elegir, tú que ya estás en la academia, si quieres elegir la consultoría para una hora en privado, poder hablar en vídeo para que me expongas cualquier problema que tengas y tal y conversar durante una hora para resolver algún problema. que como estás en la academia, tienes los webinars mensuales. Pero ya sabes que los webinars mensuales una persona no puede estar una hora, sino que consulta una consulta, dos consultas, pero tampoco puede estar una hora porque tienen que hablar todos. ¿Vale? Entonces, Maite, elige el que quieras. Y aliestramiento que hay unos abuesos, pues, nada, me dices también qué es lo que quieres, si la consultoría o los 3 meses y yo ningún problema.